Mujeres hay que quererlas, adorarlas y amarlas Cándo es mi maestra, cándo es cosas Cándo es cosas en blanco de amor A gente baila sola, porque merecundé Invita a bailar y a moverse Alegría en mi naro de Lorentz Que lo que suena en la faria blanco es yo A bailar, vamos Suena, 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 eh Como yo no tengo quien me quiera ver Y hasta tú me dejas de solito Como yo no tengo quien me quiera ver Y hasta tú me dejas de solito No tengo quien me dé un cariñito Esto te mejor es que me muera No tengo quien me dé un cariñito Esto te mejor es que me muera Ay, queriéndote, niña, adorándote, y aunque yo me muera voy soñándote. Ay, queriéndote, niña, adorándote, y a mi pequeñita voy amándote. Amigo, sabrías, así se va a ir a ver el culpé, con la paña blanco show, alegría para el buen bailador. ¡Vamos ya! ¡Vamos, vamos, vamos! Y aunque yo me muera voy soñándote, y pensándote, niña, morena. Y aunque yo me muera voy soñándote, y pensándote, niña, morena. Y hasta cuando ya supiré esta pena, que no se me quita ni olvidando. Y hasta cuando ya supiré esta pena, que no se me quita ni olvidando. Ay, queriéndote, niña, adorándote, y aunque yo me muera voy soñándote. Ay, queriéndote, niña, adorándote, y a mi pequeñita voy amándote. Ay, queriéndote, niña, adorándote, dice, con la orquesta fanía voy cantándole, pero es de rico son. Ay, queriéndote, niña, adorándote, oye, porque ya no puedo vivir sin ti. Y suena la Fania Blanco Show, a la negrita con abuelo de ganador, oiga. Ay, 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 pegaito, 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 pegaito. Con la orquesta del maestro y gloria, la Fania Blanco Show, 25 años de historia, repartiendo con las verbenas de Galicia, alegría, baile y diversión. Así se va, y la vida de nuevo, ¿no, ya? Ay, movimiento, vaya. Ay, queriéndote, niña, adorándote, oye, y aunque yo me muera voy soñándote, así de bonito se baila, vamos. Ay, queriéndote, niña, adorándote, oye, y a mi pequeñita voy amándote. Ay, queriéndote, niña, adorándote, dice, con la orquesta fanía voy cantándole, pero es de rico son. Ay, queriéndote, niña, adorándote, dice, porque ya no puedo vivir sin ti, oye, que lo que suena es la Fania Blanco Show, a otro nivel musical. Ay, queriéndote, pegaito, 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 pegaito. Así de bonito se baila en el rejude, con la orquesta Fania Blanco Show, 25 años, nada más y nada menos, que repartimos con las verbenas de Galicia, alegría, baile y diversión. Vamos a bailar en el cupé, con la orquesta Fania Blanco Show. ¡Alegría! ¡Vamos, vamos, vamos! Y esto se acabó ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias.